El segmento ideal de hoy nos enfocaremos en tratar la parte de ejercicios del tren superior donde corregiremos algún tipo de posturas, fortalecimiento adecuado de este tipo de segmentos y así como manipulación y variantes de estos ejercicios. El primer movimiento que realizaríamos sería un press de pecho inclinado. Hay que inclinar la parte del banco de unos 45 grados, agarramos con la parte de mancuernas y hacemos un movimiento de la parte del pecho hasta la altura más o menos de los ojos. El movimiento sería el siguiente de la parte del pecho, extendemos, brazos cerrados, regresamos. La variante sería movimiento cerrado, si en este caso nos molesta la parte del hombro, cerramos al frente y regresamos. Hay que prevenir abrir mucho la parte de los brazos para no causar molestias en la parte del hombro, sino quedar codos cerrados más o menos a la anchura de los hombros, hacer el movimiento hacia enfrente, tanto cerrado como de manera abierta. Para prevenir la parte de lesión del hombro. El siguiente movimiento realizaremos una flexión de brazo enfocados a la contracción del bíceps. Este movimiento se realiza con una barra o con mancuernas. En este caso sería una barra para hacer el movimiento de flexión. Sería el siguiente movimiento hacia arriba, abajo de la barbilla, regresamos completamente extendido y regresamos hacia arriba. Movimiento completamente extendido y flexionamos nuevamente. Hay que tratar de no hacer el movimiento hacia enfrente, levantar los codos, este sería el error fundamental. O hacer el movimiento de empuje con la parte de la cadera. Si, por ejemplo, no podemos cargar mucho peso o nos balanceamos, quiere decir que nuestro peso de la barra es mucho y tenemos que bajar el peso completo para poder hacer el movimiento más pronunciado y con una biomecánica correcta. Realizaremos ahora un press de hombro enfocado directamente desde la parte del abajo del mentón hacia encima de la cabeza. Donde lo haremos con la parte de la barra para tener una coordinación de brazos con la parte del movimiento y respiración. El movimiento de la parte del agarre de la barra lo tenemos que tomar a la anchura de la cadera más o menos que nos va a marcar un pulgar de distancia de la cadera y nuestro puño bien agarrado en la parte del agarre de la barra. Ahora, comenzamos de la parte del pecho, los codos tienen que estar rectos, no hacia adentro ni hacia afuera. Rectos aquí para poder empujar. Empujamos por encima de la cabeza, regreso suave, por enfrente de la cara, abajo de la barbilla, subimos nuevamente y regresamos por abajo. Movimiento a la altura entre el pecho y el hombro para poder dejar la barra, no descansar completamente y hacer el movimiento completo. El siguiente movimiento es denominado remo con mancuerna a una mano, donde hacemos parte del movimiento solamente una mano, llevamos la mancuerna a la altura de la cadera para contraer la parte dorsal, le damos mayor amplitud del movimiento, mayor extensión para que la escápula se abra y poder de ahí comenzar de posición cero a la mayor contracción que pueda lograr la parte del músculo. Corroboramos un asiento para poder tener la parte del apoyo, las piernas bien atrás, semiflexionadas, la espalda recta, quedamos paralelos al suelo, agarramos la mancuerna, jalamos a la altura de la cadera, regresamos a frente. Amplitud, jalamos a la altura de la cadera, regresamos a frente. El siguiente movimiento se denomina remo sentado con polea, el agarre es el agarre V que vamos a tener. Este movimiento es muy importante dado que solamente hacemos el movimiento con los brazos, dando la aptitud a la parte de la escápula cuando vamos hacia adelante y contrayendo completamente la parte dorsal, beneficiándonos específicamente en el área del dorsal, en el área de la espalda y ampliando también la parte del tren superior. El movimiento será el siguiente, agarramos con dos manos hacia atrás, la parte de las piernas queda semiflexionada, el error fundamental es tener las piernas extendidas. Vamos a mantenerla semiflexionada, la espalda recta, jalamos a la parte del ombligo, extendemos la escápula, mi espalda se queda completamente recta, jalamos completamente atrás y regresamos. El error fundamental es hacer el movimiento hacia adelante y jalar completamente. Eso bloquearía y contracturaría la parte del área lumbar, permitirnos hacer el movimiento completo que queremos hacer para la parte del tren superior, la parte dorsal y liberando la parte escapular. Este ejercicio que realizamos nos enfocamos directamente en el tren superior, que nos da estabilidad a la parte corporal, la parte del pectoral, la parte de la espalda, los hombros y la parte del bíceps. Hay que tener una buena corrección de errores para poder ejercer completamente y adecuadamente cada tipo de ejercicio, teniendo una buena biomecánica, una buena estabilidad y obviamente una buena contracción muscular que nos permite trabajar adecuadamente cada movimiento. Soy Jonathan Méndez y los invito a acercarse a Functional Health, Centro de Entrenamiento y Terapia Física. Gracias.